Bueno, acá estamos viendo un caso de un joven frutal, en este caso un pelón. Y acá vemos algunos de los accidentes que puede llegar a haber normalmente con plantas jóvenes, que es el daño producido por la bordeadora. Lo que están viendo ahí, ahí es la madera muerta del tronco. Muerta no porque la mató la bordeadora, sino que es madera muerta, porque así es la anatomía de una planta. Y los tejidos vivos, el cambium, que es el que fabrica el tronco, y el floema, el que lleva la savia hacia abajo, esos sí han sido destruidos. Entonces, como esto está hecho de semilla, y tampoco hay gran problema en un duraznero de tapar el pie de injerto, la solución a esto es aporcar la planta hasta por acá arriba, con el objetivo que emite raíces de esta zona, y otra vez se restablezca el flujo hacia las raíces. No hay mucho más para hacer, o un injerto de puente, injertando una ramita entre esta zona y esta zona. Pero en esta época del año, como la corteza no se desprende, es imposible hacerlo. Así que lo que vamos a hacer es un aporcado, usando una maceta invertida y un poco de tierra. Así que vamos a tratar de enhebrar la maceta. Se puede hacer un aporcado arrimando tierra simplemente a la base, pero como está un poco alta la herida, habría que hacer un aporte de tierra extraordinario. Entonces lo que hacemos ahora es llenar el espacio de la maceta con tierra, hasta asegurarnos que se cubra la herida. Una vez que eso suceda, regamos normalmente, y bueno, esperemos que en la primavera aparezcan raícitas nuevas para restablecer la conducción de savia elaborada y la bruta también en el futuro. Eso es una posible rápida solución, sin demasiado conocimiento, ni artes ni técnicas, para un frutal o cualquier otra cosa que fuera dañada, un árbol o un arbusto. Es válido para todo. El tema sería si es un frutal, como por ejemplo un cítrico, donde necesitamos sí o sí la independencia del pie con el injerto. Ahí en ese caso, esto no sería aplicable porque no realizaría el injerto. Por ejemplo, un limón, y ahí ya perderíamos todas las propiedades derivadas de tener un limonero injertado sobre un naranjo trego. Bueno, esto es lo que hay que hacer, mantenerlo húmedo, o con las lluvias normales, pero mantenerlo húmedo en lo posible para que esa zona haya desarrollo del cambium y emita nuevas raícitas.